La cosa brusca Cuando tu calma esté fría Y no hay nadie alrededor No me vas a buscar Cuando por fin te das cuenta Cómo duermes, amor Y estoy seguro que Mirándome a los ojos No me puedes negar Que soy parte de tu vida Y que este amor Jamás Lo podrás olvidar No me vas a buscar Cuando descubres que mis huellas No se pueden borrar de tu piel No me vas a buscar Para olvidar